Hola, hola, hola. Bienvenidos a mi canal, La Morena del Caribe. Esto va a ser un espacio donde vamos a interactuar ustedes y yo mediante mis experiencias por acá, por Italia. Yo me llamo Yuleiti, pero me dicen Yuli, soy cubana, tengo 37 años. Y nada, vamos a experimentar un poco por aquí. Yo estoy acá hace 8 meses y nada, les recomiendo que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para que los notifiquen. Nada, ¿qué más les puedo decir? Tengo un niño, tengo dos niños, uno más grande de 11 años y este más chiquito que ya lo irán conociendo. Chao, los espero.